¿Cuál es el mensaje más importante del que tenemos que ser conscientes todos es que la economía conectada, la economía digital, es ya una realidad. Y es una realidad llena de oportunidades para todos, en los que las mujeres tenemos también que jugar un papel destacado. Yo soy ingeniero de telecomunicación. Cuando terminé mis estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, de 180 personas que terminaron la carrera ese año, solo 8 éramos mujeres. Hoy en día, aproximadamente el 29% de las estudiantes son chicas, pero ese porcentaje todavía no está en aumento y está lejos del 50-50. Con lo cual, yo creo que es muy importante realizar jornadas como estas para concienciar tanto a mujeres como a hombres de la normalidad de que las mujeres participemos en la tecnología. Si no participamos en la tecnología, en un mundo como el actual, cada vez más tecnológico, nos vamos a quedar fuera de un porcentaje importante del desarrollo económico de nuestra sociedad. Gracias.